...particular deben habersele puesto así los pelos de punta, ¿no? Digo que quería lanzar como abridor con los tiburones. Batea por la parte izquierda, ¡gente la bola! Va a ser un extra base, va a la tercera base, el de primera, y el batedor corredor se instala en segunda con un doble, y así que vendrá Mr. Torrialba representando a Jorgin, la esperanza tempranera del empate. Se colecciona los momentos importantes como este, ¿vean? El derecho bateó para el right field, el zurdo la mete para el left field. Después de dos outs se hacen muchísimas carreras. ¡Jorgin, Jorgin, 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 Jorgin! Colecciona los braceletes que vienen con pelado batazo de Efe y conviértete en el líder honronero, en el guante de oro, en el... ¡Jorgin, Jorgin, 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 Jorgin!